Música Hay algo apresurado en este país, como si todo sucediera en un momento, como si algo grave estuviese a punto de pasar y la gente se quedara en silencio. Y ha terminado, desde luego, por impresionarme, porque lastimosamente el cine venezolano está agonizando, muere y nadie está rescatándolo, nadie lo apoya. Y en las salas nacionales todavía hay cuatro gatos, no va nadie. Y aquí, todavía en silencio, ningún crítico se reporta, nadie apertía este camino. Lastimosamente, el cine venezolano, el nacional, está muriendo lentamente. Estoy harto de Marvel, obstinado de DC. No me importa ya, ni Spiderman, ni Superman, ni Batman, ni Hulk, ni todos estos superhéroes. Porque sí, son superhéroes allá en Nueva York. Pero acá en Venezuela, son unos homicidas, son unos asesinos. Porque en cartelera nacional, han hecho que no pueda ser competitivo. Y aquí, a los únicos que les importa que estos superhéroes sobrevivan, perduren en el tiempo, es a los productores, que solo quieran ser sucios y vivir dinero. Es eso, enriquecerse. Pero en realidad, no les importa el cine alternativo. El cine que realmente tiene un impacto artístico, una esencia. Eso quedó atrás. Si hay que buscar a un culpable en toda esta desgracia, es el cine algoritmo y el pocine. El cine algoritmo es una herramienta de mercadotecnia, una herramienta predictiva, que en función de datos, de información recopilada por grandes empresas que manejan estos datos, pues hacen un algoritmo. Hacen supuestos para construir guiones, para construir películas. Y así, ofrecérnoslas en cartelera o, peor aún, en las plataformas de streaming. Porque allí, la situación es más abrumadora y es más caótica. Si hay que entender, es que el cine algoritmo simplemente nos quiere recomendar algo, una sugerencia. Pero, en realidad no están viendo que están delimitando nuestros gustos. Porque, veamos, si nos lo recomiendan es por algo, por un interés económico de la plataforma de streaming, que solo quiere hacer dinero. Entonces, ¿cómo hacemos con el cinéfilo, con el consumidor que quiere expandir sus horizontes, que quiere ver nuevas películas, que quiere ver cine alternativo? ¿Qué pasó con ese cinéfilo que quería explorar, que quería conocer nuevas fronteras? Ahora, el foco solo es una película, un blockbuster. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué solución podemos encontrar? Si están acercando nuestros gustos. Hay que rescatar al cine venezolano, ante tanta desgracia, ante tanta duda, ante un mar de incertidumbre. Es así, porque sí, agoniza y muere lentamente, claro. Pero si seguimos con este mismo desinterés, con esta apatía, más bien tendremos que enterrarlo. Y eso es lo que no queremos. No podemos competir ante presupuestos que son una locura, 300 millones. No, no podemos. Pero podemos hacer un cine más íntimo, un cine más cercano, un cine más empático con el gran público, con la audiencia. El bocine ha asesinado el cine de autor, el cine alternativo y el cine independiente. Precisamente, el cine venezolano es cine de autor, cine alternativo y cine independiente. ¿A dónde va el cine venezolano? No podemos seguir así, hay que encaminarlo, volver a los viejos tiempos, sentir esa nostalgia cuando una película venezolana estaba siendo estrenada en cartelera, en salas nacionales. El retorno es la clave. El retorno, así como el retorno del Jedi, que sea fructífero, que sea alegre, pero que también sea inesperado para la hegemonía del mercado. Hay que encontrar una forma. Y esta es la construcción, la creación de una plataforma de streaming nacional. No solo para nuevos estrenos, sino también para recuperar la memoria histórica del cine venezolano. Sentir nostalgia. Hay que protegerlo. Hay que salvaguardarlo. Porque la esperanza es lo único que queda. Y si no somos nosotros quienes se interesan por nuestro cine, nadie más lo hará. Nadie, nadie se interesa. Es hora. Ha llegado el momento de salvar a nuestro cine. De recuperarlo. De volverlo a amar. De volver a encontrarse con él. Retornar a las salas. Volver a formar lazos afectivos. E interés. Ha llegado el momento de salvar a nuestro cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!